¿Qué tal gente? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a presentar, hoy a diferencia, perdón, de otros vídeos informativos, vamos a hablar de DECA, un nuevo juego de terror espeluznante, de terror además psicológico, que puede ser muy interesante. Sale además hoy fecha oficial de lanzamiento, 20 de diciembre, en fase de acceso anticipado. Es decir, que el juego final puede cambiar en referencia a lo que vamos a ver en esta fase anticipada. Un juego de terror psicológico donde nos metemos en la piel de una muchacha que se despierta desorientada en medio de un hospital psiquiátrico abandonado donde se han cometido una serie de atrocidades por parte de los médicos que lo frecuentaban y la chica tiene que buscar una salida entre cadáveres, sangre, una serie de pistas que tendremos que ir encontrando y muy probablemente seguro nos persiga algún malvado trastornado que quiera acabar con nuestra vida, para ponerlo a las cosas bastante complicadas. Como hice en su día con el juego de Black Masses, son juegos de estudios indie, pertenecientes a estudios indie, es decir, son compañías que desarrollan juegos sin seguir los estándares que marcan hoy en día la demanda más comercial, que suelen ser los juegos AAA, juegos en tercera persona, de mundo abierto, etcétera, muy populares, pues estos estudios indie cuentan siempre con pocos recursos pero traen ideas muy interesantes y los chicos de Cron Production han hecho un trabajo estupendo, lo he estado viendo, he estado viendo el tráiler, he estado además jugando al juego que lo tendréis además el mes que viene, en enero, lo traeré, porque además es cortito, es una secuela cortita y creo que puede ser muy interesante para todos aquellos que seáis amantes del género de terror. El juego está disponible para PC a través de Steam y no es necesario que tengáis un PC de última generación. Es cierto que para aprovecharlo al máximo lo suyo es tener un PC tampoco muy grande pero con unas prestaciones un poquito interesantes, no como el mío, yo ya sabéis que cuento con un PC de bajos requisitos pero aún así le bajo un poco la resolución y le bajo los efectos y las texturas y el juego corre de puta madre. Así que gente, muchísimas gracias como siempre por haberos pasado, ya sabéis, espero que os iba a ayudar la información y para los amantes del juego de terror aquí tenemos ya este DECA que como digo sale hoy oficialmente 20 de diciembre en fase de acceso anticipada, así que a disfrutarlo y ya sabéis, no lo juguéis por la noche o que si no tendréis pesadillas. Gente, de verdad, abrazote muy grande y ya sabéis, os espero en el próximo vídeo. Adiós.